Ahora si hablamos de las temperaturas como han cambiado a lo largo de las últimas 24 horas con un ascenso sobre el Valle del Antílope, la diferencia es notoria hacia Ontario donde vemos un descenso de 6 grados, un descenso de 7 grados también hacia el sur sobre el condado Riverside y viento que se va a mantener activo para esta tarde superando las 25 millas por hora y 30 hacia Santa Clarita. Si hablamos de la velocidad para mañana por la mañana, seguirá con fuerza, así que la importancia en este caso es estar preparados, guardar los objetos sueltos del patio y tomar mucha atención donde nos estacionamos porque por supuesto los árboles pueden afectar nuestros automóviles. Continuamos.